La vocera del gobierno de Nicaragua informó de una donación de Rusia de 550 buses para el transporte colectivo de nuestra nación. Los autobuses rusos que, según supimos ayer, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental entre Rusia y Nicaragua y también fue reflejado en los medios de comunicación, el gobierno de la Federación de Rusia ha autorizado la donación a Nicaragua de 250 autobuses. En total, el suministro será de 550 para renovar la flota del transporte público. Autobuses este año, 300 se adquieren, 250 son donados y los recibimos con gran agradecimiento. Será la empresa rusa Grupo Gas la que estará trabajando este suministro. Un programa de cooperación comercial entre pueblos y gobiernos. Además, nosotros queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora Verónica Svortzova, directora de la Agencia Médico Biológico de Rusia, quien es la presidenta de la Comisión Intergubernamental Rusia y Nicaragua y el compañero Iván Acosta, que es nuestro ministro de Hacienda, es su contraparte nicaragüense. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, por sus permanentes gestiones al embajador Alexander. Hace 11 años, el gobierno de Daniel Ortega recibió donados de ese mismo país más de 300 unidades de buses. Estos fueron vendidos a los transportistas a 32 mil dólares cada uno, con un año de garantía y 10 años de plazo. Los transportistas en ese entonces se quejaron porque las unidades presentaron muchas fallas mecánicas. Marcos Medina, Noticias 12.